Este documento que se entregará hoy, o que será como producto final de este Congreso, serán los lineamientos generales, pero esperamos en pocas semanas robustecerlo para llevarlo a una estrategia nacional de segmento en el caso de eventos, para que perdure a través del tiempo y que sea una estrategia con objetivos de mediano y de largo plazo, que sean llevados adelante, más allá de esta dirección de igual y más allá de este gobierno, que sea una política de Estado respaldada en el plan maestro turismo sostenido. En un entorno altamente competitivo, como el que se encuentra Guatemala y el turismo, con estos lineamientos para el desarrollo de la industria de reuniones de Guatemala y posteriormente con la estrategia de desarrollo, estamos contribuyendo a fortalecer este segmento que tanto potencial tiene para Guatemala. Guatemala puede vivir del turismo, Guatemala necesita del segmento de convenciones para desarrollarse. Muchas gracias.